Me preguntaron por qué mi baño es tan fragante. Mira mi secreto. Empezaremos la preparación con una barra de jabón de griserina y la rallamos en el rallador. Una vez hecho esto, la pasaremos a una olla. Y colocamos una taza de agua. Aproximadamente unos 250 mililitros. Aquí tengo unas piedras sanitarias. Usaremos una barra y la agregamos cortándola con una tijera. Amigas y amigos, con esta receta tu baño siempre olerá rico. Me gustaría que me cuentes en los comentarios tus trucos para que tu baño siempre huela rico. Tendremos la estufa a fuego medio bajo. Mientras vamos mezclando los ingredientes. Nuestro próximo ingrediente sería desinfertante. Usaremos aproximadamente unos 150 mililitros. Y lo agregamos a la mezcla. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad me ves. Para enviarte un saludo especial en el siguiente video. El saludo de este video es para Carmen Guava, que me mira desde New York. Nuestro último ingrediente sería una cucharada de bicarbonato de sodio. Vamos mezclando unos minutos más hasta asegurarnos que todo el jabón se haya derretido. Luego de esto tomamos una botella de plástico y la dividimos. Aquí agregamos nuestra mezcla. Y debemos dejarlas reposar en la nevera por unas 4 horas aproximadamente. Luego de este tiempo podemos sacar muchas barras de esta botella. Esta receta es súper económica y dura muchos meses. Aquí tengo un paño de microfibra. Aquí agregaremos nuestra baja. Y la sellaremos con un cordón viejo. La colocamos de esta forma en tu inodoro. Estas barritas de esta manera nos durarán varias semanas. Y con eso nuestro baño quedará horroroso, súper limpio y desinfertado. Quiero que lo hagas en tu casa. Y si te funciona y te gustó, regresa al video y comenta ¡Saúl me funcionó! También quiero que lo compartas con tus amigos si te ha gustado. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas. Y muchas gracias por mirar los videos.